Evangelio a tu Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados, den y se les dará Les volcará sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante Porque la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes Les hizo también esta comparación ¿Puedo un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como el maestro ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo Tú que no ves la viga que tienes en el tuyo Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Y acá viene el ejemplo Aún en la misma familia pasa esto El hombre está trabajando, tirándose abajo de un auto, revolcándose Y después resulta que mientras hace eso, estudia Y llega a ser un gran ingeniero Pero es como yo Lo he visto crecer Lo sigo tratando igual No es que él se merece más Claro, él se merece más Se merece más por lo que ha conseguido Por su logro Yo tengo que respetar ese logro Pero también nos tenemos que dar cuenta los dos De que para el Señor somos iguales Aún para la sociedad civil Los dos somos ciudadanos o habitantes de un país De una región Por lo tanto somos iguales Con los mismos derechos Ni uno más porque es ingeniero Ni yo menos Porque no sé ni apretar un tornillo Ni yo menos